Con el plan piloto de integrar usuarios del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira al transporte masivo Mio, Metro Cali inició varias gestiones para que antes de finalizar el año el sistema sirva a otros municipios del departamento aledaños a la capital Vallecaucana. Estamos haciendo un ejercicio piloto para integrar el aeropuerto de la ciudad de Cali que es un equipamiento bastante importante de la ciudad con el sistema integrado para eso las rutas que están autorizadas al aeropuerto, que son dos una que sale por la avenida tercera norte y la otra que sale por la carrera primera van a hacer una parada de integración, la de la tercera norte en la estación Bipasa y la de la primera en Chiminangos. El convenio que solo operará hasta este viernes se desarrolla con los buses de la empresa de transporte intermunicipal Lineas Consul para que lleguen hasta estas estaciones y dejen los pasajeros con el fin de que se integren a los vehículos del masivo o los usuarios del sistema que deseen ir al aeropuerto lo hagan llegando hasta estas paradas. Entre tanto, la integración con Jumbo estaría lista antes de finalizar el año. Estamos trabajando ultimando detalles, afinando la parte exterior de la terminal que está en construcción y una vez se termine eso ya podremos poner a operar esa integración. Con Candelaria también se espera llegar a un acuerdo para la integración del Mío con autorizaciones del Ministerio de Transporte. Se está hablando en este momento de la integración de una ruta que venga de Ciudad del Campo, que salga por ahí por el puente de los, el paso acá de Juanchito y entre a la terminal de Andresanín. Estamos trabajando fuertemente eso para hacer una ruta de área de influencia. También se estudia una integración con Jamundín para ampliar el servicio del sistema. ¡Gracias!